ACS no pudo al final con la superación de los máximos anuales situados en los 34,40 euros. El valor se venía moviendo en una banda lateral en el corto plazo a la espera de la aparición de una señal de fortaleza, pero en vez de aparecer, vimos cómo su cotización se desinflaba en las últimas sesiones, lo que le permitía abandonar el soporte de los 32 euros. Esto ha llevado a su cotización a las inmediaciones del soporte de los 30 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Para ver una mejora técnica deberíamos esperar a un cierre por encima de los 32,48 euros, que es el primer nivel de resistencia. No obstante, el nivel clave se encuentra en los 34,40 euros. Solo la superación de este nivel de precios haría que nos volviéramos a interesar por la compañía. El soporte clave del corto plazo se encuentra en los 29,91 euros. Y el abandono de los 29,61 sería la señal que complicaría a sus buenas perspectivas técnicas del medio plazo.